Música El edificio Worldwide está ubicado en los Estados Unidos de América y es obra del arquitecto Luis Henry Sullivan. Esta edificación es considerada uno de los primeros rascacielos construidos en el mundo, que consta de 10 pisos en el cual los 7 últimos están destinados a oficinas privadas. De acuerdo a la forma de sus plantas, la planta baja es cuadrada. Es abierta para el público y posee espacios interiores rectangulares. En cambio, en la planta alta tiene forma de U y es el lugar donde se encuentran las oficinas. La fachada de este edificio es cuadrada en la cual podemos observar que hay vanos organizados mediante una cuadrilla que generan ritmo por repetición. Música Además podemos observar que en este frente, en la parte superior, existen ventanas tipo ojo de buey. Música En el análisis funcional de este edificio de 10 pisos de planta cuadrangular, observamos que en la planta baja se encuentra en contacto con el público. Encontramos el vestíbulo, las escaleras y las diversas áreas comunes. Observamos que en el interior presenta simetría al igual que en el exterior. En el cuerpo del edificio, se genera una serie de repeticiones de la planta alta, donde se encuentran las oficinas adosadas unas a otras. La circulación pasa por cada una de ellas generando fácil acceso y presenta gran cantidad de vanos. En el corte se puede observar el ático, el cual contiene los servicios mecánicos del edificio, la continuidad de las escaleras, las oficinas, en las áreas comunes, el sótano y el ingreso de luz natural a través de los vanos. Esto genera un mejor confort en el ambiente, ya que suelen estar varias horas en la oficina. Se observa también que en los pisos inferiores no presentan la misma iluminación que en los demás pisos, ya que en ésta no presenta gran cantidad de vanos, por lo tanto no entra gran luz natural. Este edificio había sido diseñado a partir de necesidad, ya que Chicago había pasado por un incendio en 1871, dejando la ciudad devastada. Por otro lado, se habían guiado de la frase, la forma seguía la función, dando a entender que la arquitectura, por más simple que sea, puede ser muy funcional. Análisis simbólico. Sullivan desarrolló como simbolismo arquitectónico las formas geométricas simples y ornamentación orgánica abundantes de decoración ornamental a lo largo de la fachada, que se va a encontrar esta decoración tanto en el exterior como en el interior, y también objetos horizontales y verticales. Este edificio iba dirigido para una asociación cervecera en San Luis. En el área de lo que es el sistema ornamental, tuvieron imágenes extraídas de dos tipos de plantas, que es de la familia Cannabis. Estos dos tipos de plantas fueron el Cannabis mismo y el Homulopulus. El Homulopulus es una planta que crece rápidamente y que se va enredando en algún objeto plano. Por ejemplo, en el color azul se puede observar que se está enredando alrededor de ese muro, por lo cual hace referencia que es esa planta que es el Homulopulus, el cual usa Sullivan para estos muros. Vamos a ver también elementos ovalados que se van a encontrar alrededor de toda la fachada. Puedes ver también que hay una planta en particular que es el de Cannabis o también que ha sido relacionada con el Tulipán. Vemos en la cornisa también el detalle de las plantas que sobresalen. Lo que Sullivan quería en particular era que con estos detalles de vegetales o de plantas expresaran lo que era el edificio. En esta oportunidad se expresa claramente que ese edificio era dirigido para una compañía cervecera. En esta oportunidad voy a hablar sobre la fachada del Weinreich Building. Como podemos observar, esta fachada tiene una composición tripartita basada en la estructura de una columna clásica como es la que vemos aquí. Esta columna consta de una base, un fuste y un capitel, que ahora lo vamos a tomar como un ático. Ok, sobre el edificio podemos ver que la parte superior vendría a ser el ático a modo de friso y cornisa. El friso vendría a ser la ornamentación y la cornisa la losa de techo. Estos espacios altos se utilizan como áreas de servicio y maquinaria. El fuste vendría a ser representado por toda la parte media del edificio, que es una cuadrícula formada por las columnas de apoyo y los vanos. Esta parte del edificio vendría a ser utilizada para las oficinas. Finalmente, vemos que las dos primeras plantas del edificio vendrían a ser la base. Estas dos primeras plantas tienen mayor altura a las demás y son utilizadas para locales comerciales. Ok, también vemos en esta fachada los detalles. Como primer detalle podemos ver los pilares de apoyos que vendrían a ser estos que forman la cuadrícula en el edificio. Estos pilares se leen como las columnas. Como segundo detalle vemos las ventanas tipo ojos de buey que vendrían a estar en la parte superior perforando toda la ornamentación del friso. Y por último vemos la cornisa, que es esta parte roja que está señalada aquí, que vendría a separar la segunda planta de la cuadrícula de ventanas. Análisis estructural. En primer lugar quería comentar acerca de la ciudad de Chicago, del cual este edificio está situado. Hubo un incendio de los cuales arrasó con bastantes edificaciones. Este fue en el año 1871, por lo cual se optó por utilizar otros elementos estructurales como lo es el acero. Este edificio cuenta con un recubrimiento de ladrillo cerámico y también se puede observar en el edificio el predominio de la verticalidad, que está de color amarillo. Y también se puede ver los pilares. En la parte central podemos ver el detalle de los pilares y cómo es que la fachada pierde su función portante. Por otro lado este edificio cuenta con una estructura de acero como esqueleto en el edificio. Y la estructura metálica permite la eliminación de muros en planta y fachada. En esta diapositiva podemos observar la planta baja del edificio y se pueden ver las columnas de color azul como están distribuidas. Y en corte se puede ver también las columnas de color azul como están distribuidas y las vigas como es que soportan a la estructura. Por otro lado tenemos los elementos estructurales. En la parte izquierda tenemos una sección transversal del edificio. Y a la parte derecha se ve la etapa de construcción del edificio donde se ven los diversos elementos estructurales como lo es las columnas, vigas y losas. Y en el medio vemos un detalle de la columna, un encuentro de la columna con la viga y la losa. En primer lugar tenemos como elemento estructural las columnas de acero hechas de perfiles y placas metálicas. En segundo lugar tenemos la recubierta de estuco para proteger contra incendios. Claro está, como ya expliqué, en el inicio Chicago tuvo un incendio por lo cual se optó por utilizar otros elementos para combatir contra este. Por otro lado tenemos la viga y por otro lado también tenemos el corte con la losa aligerada con perfiles de acero laminado. Y por último tenemos las bovedillas huecas de arcilla. Podemos concluir que en base a los materiales y gracias a la revolución industrial se obtuvieron avances tecnológicos, como lo es con este edificio que tuvo una construcción más rápida, sencilla y segura debido al uso de la estructura de acero. Gracias. Gracias.